Gracias por venir. Te hemos visto participar cada vez más en la campaña y concretamente anoche veía una pieza publicitaria que acaba de salir. Te invito a compartirla donde también se te ve a vos activamente y a tus hijos. Vamos a mirarla juntos. Y allí es la bisagra. Familia es la que me banca a mí, la que está más tiempo con los chicos. Ese es un equilibrio que hay que buscar. Si te toca gobernar el país, no perder el foco familiar. Eso es muy importante. Siempre volver, volver, volver. Yo me di cuenta, hace un tiempo me di cuenta que es cuando se te termina la batería, volvés a la familia y cargás la batería. Es el lugar donde te nutrí de todo. Por eso hay que cuidarnos. Ahí veíamos esta pieza publicitaria recién salida del horno que largó ayer en la noche en el Twitter, Luis, donde se te ve a vos, se ve a tus hijos, él hablando. Ya se los ha visto en todos los momentos más importantes, los mojones han estado. Pero ¿cómo lo venís viviendo vos eso? Que de última no venías de una familia política como él, para Luis debe ser normal, pero para vos. Bien. Yo tengo que volver a cuando nos casamos. Yo a Luis cuando lo conozco, en el 2000, cuando éramos novios, lo acompañaba mucho en las recorridas. Él empezó a recorrer Canelones y era el que dirigía la agenda de Canelones de todos los dirigentes y ahí yo lo acompañaba una pila. Entonces como que las recorridas, la gente, la política en sí, en casa, está instalada desde el día uno. Claro. Y a ver, Luis siempre fue muy recorredor. Nunca estaba en casa presente de lunes a viernes ni fin de semana. Siempre había fin de semana libres. Es más, al correo de los años fuimos poniendo normas para poder tener una convivencia medianamente normal y decir, bueno, tanto fin de semanas al mes, de los días de la semana venís a comer dos, aunque sea a casa y después seguís recorriendo. Entonces como que la ausencia de Luis en casa y toda esta exposición, que de repente es un poquito lo que más se nota ahora, te diría que la exposición es lo más notoria. Pero el no estar, el recorrer, el preocuparse por las cosas de la gente, siempre estuvo en casa. Pero ¿y cómo vivís vos eso de ver a tus hijos también en la campaña metidos, no? Porque esto es una pieza publicitaria para la campaña y están ahí también. Eso de que toda la familia adentro. Sí, lo que pasa es que somos un equipo y lo vivimos como equipo. Luis es lo que es porque es un tipo muy inteligente y ha sabido armar equipo, pero también es lo que es por su familia. Nosotros somos él y él es también nosotros. Entonces me encanta que estén porque me encanta que también ellos vean que son parte de este equipo. ¿Cómo viven ellos? Ese padre que ven poco, porque evidentemente lo ven poquísimo y más ahora. Lo ven más en las fotos de los carteles que en casa. Sí, eso es verdad. Los últimos dos años, que ha sido más intensa la campaña, tenemos algunas normas que tratamos de que sean inamovibles. Nosotros hacemos con un grupo de madres, llevamos a los chicos al colegio. Entonces nos toca un día por hijo. A Luis le toca los lunes. Los lunes lleva todos los días al colegio. Todos los lunes. Todos los lunes se toca él. Hace la cadena, digamos. Exacto, hace la cadena. Hace la cadena los lunes. Los domingos de mañana, todos los que puede, y es más, trata de organizar la agenda para que así pase, se va con los varones a verlos a vivir fútbol. Entonces tiene esa instancia con ellos. Vamos a contar, si alguien no sabe, que tenés tres hijos, los mellizos Luis y Violeta de 10 años y Manuel de 8. Ahí está. Entonces con Luis y Manuel tiene esa rutina de tratar de ir todos los domingos que puede a verlos al fútbol. Pero ahora no, estos días no. Sabés que sí. Hay algunos domingos que se ha podido hacer. Algunos lo han podido hacer. Sí, algún domingo, sí. ¿Y tus hijos llegan a entender qué es lo que está buscando el padre? Porque son chicos también. Sí, son chicos, pero... ¿Qué pensás vos? Como madre, te pregunto. Y creo que no se dan cuenta de la dimensión. Creo que no se dan cuenta de la dimensión. Es como que la realidad que les tocó vivir. En el colegio, por ejemplo, tratan de no tocarles mucho el tema para que no haya parcialidades, que después tengan algún comentario que... Pero deben de escuchar, ¿no? De parte de los compañeros, porque los niños también son crueles. Sí, pero hacen política en el colegio. Ellos, sí. Están como súper orgullosos de su padre, porque claro, lo ven. Y cada vez que pasa que Luis va al colegio a buscarlos, porque también a veces los va a buscar, es como Barney. Vienen todos los chiquitos a querer sacar una foto con él. Quieren una foto con él. Y como que está súper bien aceptado. O sea, no hemos tenido ningún comentario infeliz en el colegio, ni nada que a ellos les pueda molestar. Y él, ¿cómo lo vio a vos? ¿Te da pena que Luis se pierda la cotidiana de sus hijos? Porque la verdad se la pierde. Lo que no viste, como padre, chao. Se lo pierde, sí, se lo pierde, pero también es parte del sacrificio que él eligió para su vida. Y es un poco lo que les tocó a ellos. Y calculo que el día de mañana, cuando sean grandes, como le pasó a él, vean que el padre lo que hizo fue por el bien de todos nosotros. Y bueno, hay que aceptarlo. Eso es lo que dice Luis, pero yo cuando lo escucho, como también soy madre, siempre pienso, sí, un día van a entender, dice Luis. Lo ha dicho públicamente. Pero me pregunto en la cotidiana, ¿no? Ese niño que, papá, tal cosa, o los deberes, en fin, no está. Bueno, todo eso no está. No, no está. Igual cuando él está, viste que los psicólogos medio que siempre recomiendan cuando estás calidad de tiempo. Entonces, él cuando está en casa, se siente. Juega con ellos al fútbol, los obliga a comer como la gente, a la gente, a la gente, claro, pone límites, pero también tiene esa otra parte de padre divertido. De repente, si vamos al campo, él anda a caballo con ellos, viste. Tiene esas instancias de concentración de calidad. Y, bueno, ¿cómo lo vivís vos? Porque trabajás como paisajista y a la vez, bueno, estás criando a los tres chicos bastante sola este tiempo. Porque, digo, los niños, todo el mundo que tiene hijos sabe que es ir y venir de la escuela, pero después esos son los deberes, el dentista, el pediatra, el, no sé, llevar los cumpleaños, mil cosas que tendrás que hacer sola. Sí, 100%. Ahí también tenemos que, viste, los chicos de identidad tienen una agenda que tienen, que colegio, que esto, no solo dentista, sino que tienen distintas actividades, que los cumpleaños, etcétera. Y ahí, de vuelta, el régimen que podemos utilizar de cadena para cumpleaños, cadena para esto. Entonces, también te da un poco de flexibilidad en el tema de los horarios. Yo con mi trabajo, bueno, trabajo bastante, pero también lo lindo de mi trabajo es que yo me puedo poner mis horarios. Entonces, yo sé que hay dos días a la semana que siempre, siempre estoy a las cinco de la tarde en casa para poder hacer los deberes con ellos. Y los otros tres días, bueno, ya vuelvo tarde y ellos saben que martes y jueves hacen deberes conmigo. Y si no con alguien que los acompañe, una persona. Y si no con alguien que los acompaña, sí. ¿Y tu trabajo? ¿Cómo te llevas con tu trabajo? Porque me imagino que además ahora no podrás trabajar mucho, o si te vemos en salidas con el candidato, digamos. Sí, estoy ahora un poquito más alejada, pero estoy trabajando, estoy súper trabajando. A mí me encanta lo que hago. Entonces, cuando uno ama lo que hace, es difícil dejarlo también. Y tampoco lo dejaría. Es una cosa que la hago con amor, la hago hace muchos años y me costó muchísimo llegar también a trabajar tanto en esta época. ¿Cómo fue cuando Luis tomó la decisión de tirarse a candidatos? ¿No? Una decisión que cuando uno lo ve de afuera dice perfectamente podría haber sido más adelante. De hecho, de diputado a candidato a la presidencia, es algo que a veces no se ve tanto. Muchas veces hacen el escalón intermedio de ser senador. Y vos contaste en una entrevista que hubo todo un año en el que él se acostaba diciendo tengo que ser y a la mañana siguiente se despertaba y decía no tengo que ser. Y así. ¿Cómo fue? Sí, fue una época que para tomar la decisión para él fue complicada porque estaban, en ese momento, habían otros candidatos dentro de lo que iba a hacer el realismo, que era un poco su lugar. Y él también veía que la gente se lo empezaba a pedir. Y se lo empezaba a pedir no solamente en Canelones, se lo empezaba a pedir en Montevideo. Iba de recorrida por el interior y le decían Luis tenés que ser tú. Y él por un lado decía bueno, veo esa necesidad y veo que tengo ganas y puedo llegar a tener el motor, pero de repente, no sé si es el momento, porque no, un poco lo que se decía en ese momento era Luis todavía no, todavía no porque sos chico. Y pasó todo un año diciendo, sí, tengo que ser, no tengo que ser, tengo que ser, no tengo que ser, hasta que un día me dice, ¿sabes qué? Me parece que sí, que me tiro. Y le digo, bueno, si sentís que está bien y si sentís que tenés las ganas y la fuerza, dale para adelante, yo te acompaño. Y en ese momento... ¿Fue así, tan sencillo? Fue así, fue así. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Que sí, que me parece que sí. Y ahí arrancó y empezó a hacer números, también él es muy de los números. ¿Te dio miedo de vos decir, bueno, este te parece, espera un poco y vas más sobreseguro, en fin? Claro, yo lo que pasa es que soy de las personas que siento y pienso de que cuando uno tiene ganas de hacer algo, lo vas a hacer sí o sí. Y si no te sale tan bien como pensabas, es una buena experiencia. Aprendiendo de lo bueno o de lo malo, pero siempre va a ser una experiencia. Y si le tocaba que de repente perdiera en las internas, igual iba a haber sumado porque hubiese recorrido, etc. Y bueno, le tocó ganar, así que acá estamos. Y ahora hay que ver, y ahora hay que ver. Y las críticas, ¿cómo te afectan a vos? Y ¿cómo le afectan a tus hijos también? Porque esa es una parte cruda de todo este cuento, ¿no? Sí, de repente es la parte más... Pienso, no sé, en el famoso evento en el Parlamento con Domínguez, el diputado del MPP, en campaña ahora la Pompas de Jabón, las críticas por no debatir con Bordaberri, en fin, han habido muchas, están en el ojo de la tormenta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en ese sentido él está muy seguro para dónde va. Él sí, pero ¿y ustedes como familia? Porque... Y nosotros le apoyamos, ¿viste? O sea, a mí si me dicen lo de la Pompas de Jabón, en realidad pienso, no lo conocen, no leyeron el programa, no tienen ni idea del equipo que tiene alrededor. O sea, lo tomo desde el punto de vista que le falta información, ¿viste? Lo de Domínguez. Lo de Domínguez le sirvió para... Yo me imagino que fue duro familiarmente, ¿no? Bueno, esa noche cuando me llaman a casa, me dicen, ay, Loli, ¿no sabés lo que le pasó a Luis? Yo no sabía lo que había pasado porque estaba bañando a los nenes en ese momento. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dicen, no, parece que Luis agarró a piñas. ¿Quién te llamó? Me llamó Cerrillos, una chica de Cerrillos, de Canelón, es bueno, que la conocemos hace años. Y le digo, no, ¿qué pasó? No, se agarró a piñas, me dicen. Ah, bueno, pensé que había sido mucho más grave. Porque cuando te llaman y no sabés lo que le pasó a Luis, dije, chau, chocó en la ruta, ¿viste? Se mató. Y bueno, la verdad que después de ese acto que él ha pedido perdón a todo el mundo, yo digo que le sirvió para aprender. Todo lo que haces en la vida te sirvió para aprender. Y esto le sirvió para aprender. ¿Y a tus hijos le sirvió para qué? Y para darse cuenta que esas cosas no se hacen. Pero también alguien tiene que dar el ejemplo para que después diga, mira, esto no se hace. ¿O fue un tema? ¿Lo hablaste y lo hablaron con ellos? ¿O quedó además la frase esa tan fuerte? Era muy chiquito, o sea, muy chiquito. Y este Domínguez le dijo algo muy feo. La verdad que esas cosas no se dicen tampoco. Una falta de respeto, fue una toma de pelo. Fue muy grave lo que le dijo. Y la verdad que la acción, la reacción de Luis en ese momento te diría que es de cualquier ser humano que tiene un poquito de sangre, que le corre. Y bueno, ahí estamos. Bien. Avanzaron entonces. También sos terapeuta floral. Sí. Y contás que Luis tiene una botellita en su mesa de luz. Sí. Contame un poco sobre todo esto. Sobre todo esto. Bueno, yo creo un poco en la energía universal, ¿viste? Es un poco lo que nos rige, que nos conecta a todos como seres humanos, que no solamente somos un cuerpo, sino somos cuerpo y alma. Y la terapia floral es flores de Bach en ese sentido. Y bueno, soy terapeuta ya hace como tres años. Empezaste por vos misma, ¿no? Empecé por la misma. Por lo que te lo recomendó para vos. Empecé a ir a terapias yo. Terapia. Y ahí empecé a tomarlas y a probarlas. Y me empecé a dar cuenta del efecto que estaba generando en mí. Y dije, yo quiero aprender esto, porque lo quiero volcar a mis hijos. En el primer momento que dije, voy a ser terapeuta, era para mis hijos simplemente. Y después me empezó a pasar de que empecé a tratar a algunas personas y empezó a dar resultado. Y la gente empezó a cambiar, ¿viste? Y con Luis me pasó, que fue mi primer conejito de India, te voy a decir, que una vuelta él tiene de vez en cuando vértigo. Y el vértigo le aparece un día y se le va como... Es que es muy desagradable. Es muy desagradable porque me veo que perdés, ¿viste? Es bastante feo. Y yo justo había visto en esa semana una de las flores que trataba ese tipo de síntomas. Y le digo, a ver, te voy a dar esta flor para ver qué pasa. Y la tomó. Pasó todo el día. ¿Creía un poco que sea bueno la taca? No, me decía doctora Rímolo. Me decía, ay, ¿qué estás estudiando? Doctora, ¿cuándo? Doctora Rímolo. ¿Te acordás aquella de Argentina que se decía actor y no era? No es un doctorado ni mucho menos. Pero bueno, es una terapia alternativa. Y le digo, bueno, pero vale y después me decís. Pasó durante el día. Esa noche fuimos a un cumpleaños. Y hablando de todo un poco, me acuerdo. Le digo, che, ¿cómo estás desde el vértigo? Me dice, ¿se me fue? ¿A qué hora se te habrá ido más o menos? ¿Te acordás si comiste? Porque yo más que nada, para notar lo que había pasado. Y me dice, ya cuando almorzamos yo no lo tenía. Y bueno, es querer o reventar. Empecé a funcionar. ¿Sufre un poco de gastritis también él? Tenía gastritis, te diría que hace como tres o cuatro años que ya no tiene. Ah, mirá. Sí, tuvo mucho tiempo. Y fue con flores esa, ¿no? Y se le fue. Se le fue. Él tiene, su frasquito siempre lo tiene en la camioneta. Ahí va. ¿Tienen alguna rutina energética de cara también a la campaña, en este momento tan especial que están viviendo como familia? Ya que vos creés en esto holístico. No, yo pienso que hay que centrarse, ¿viste? Uno siempre tiene que estar. ¿Y de qué modo lo logran vos y Luis? Con alguna meditación. ¿Luis medita también? No, él no medita. Todavía, todavía. ¿No lo has podido convencer? Es que él todavía no ha probado. No lo ha necesitado porque él tiene una rutina de centrarse y se centra. ¿Y cómo se centra? Bueno, yo creo que toma un poco de energía de Dios porque él sí es creyente. ¿Vos no? ¿Él sí? Yo no, yo no soy creyente. Respeto, ¿no? Respeto todas las creencias, pero no creo en Dios. Así que se centra. En el Dios de la iglesia, ¿no? Sí creo en Dios, pero no en el... En tu Dios. Sí. Bien. Se conocieron cuando eran muy chicos, 16 vos y 19 él. Sí. ¿Cómo recordás aquellos tiempos? Mirá, yo me acuerdo que en ese momento era cuando... Ahora tenés 38, recién cumplidito. O sea, ¿qué hace? Un rato que están juntos. Hace tiempo. Con Luis, en ese momento, era la época que solamente salías a bailar y te llamaban a bailar. Sí, sí, sí. Tenía 16 años, ¿viste? Ahora para los chicos jóvenes es rarísimo. Rarísimo. Pero éramos de esa época. Yo soy de esa época. Y bueno, en ese momento Luis era el hijo del presidente y me llamó para salir. Cosa que te daba un poco de chucho, ¿viste? Porque era una persona bastante conocida. Y bueno, salimos esa noche, nos re aburrimos. Tanto fue así que ninguno de los dos nos acordamos ni a dónde fuimos. Y se ve que pasaron 5 años para volverlo a imitar de vuelta, ¿no? Ahora, ¿es verdad que esa noche te pareció un petizo agrandado? ¿Contaste en otra nota? Sí, 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 era un petizo agrandado, total. Pero después se lo fue. O sea que no solo se aburrían, sino que dijiste... No, nunca más salimos, ¿no? Y vos tampoco debías ser muy fácil, ¿no? No, no. Rubia, espampanante, capaz... No, más o menos, más o menos. En esa edad tan joven que hay un poco de esterequido en todo el mundo. A los 16 años lo que pasa es que creo que... Porque él dice que le costaste, le hiciste trabajo la conquista, sí. Lo que pasa es que creo que a los 16 años cualquiera se llevó al mundo por delante, ¿no? Sí. ¿Viste? Cuando yo creo, yo siempre digo que... Ahí vemos fotos algunas, bueno, esa ya de cara un poquito más adelante. Pero ahí, capaz que sí, que estaban en esos primeros tiempos de novios. Ahí estamos de novios. Ahí fue cuando Luis fue primera vez diputado. Estábamos en el palacio ese día. Ahí llamó a los chiquitos. Así que, bueno, te parece un petiso agrandado y no se ven más. Cinco años después, sí, se vuelven a encontrar en un asado. En un asado. Que estaba medio armadito aquello. Sí, sí, sí. ¿Puedo ver contarnos? Que lo organiza una prima de él y me dice, Loli, vamos a hacer un asado que Luis se recibió recién de abogado, recién se había recibido. Era amiga tuya ella. Y nos habíamos conocido en el ITCA, haciendo técnico forestal. Y que fui el otro día, nos reunió y le digo, sí, dale, yo soy pierna, ¿viste? Siempre soy pierna, así que vamos arriba. Y cuando llegamos al asado, éramos Luis y yo los únicos que no estábamos en pareja. Y bueno, esa noche... Se empezaron a ir todos y quedaron ustedes. Quedamos nosotros, salimos esa noche, él se fue un mes de viaje después de ahí. Y cuando volvió, nos dejamos de salir. Y a los nueve meses me dijo para casarnos. Ahí está. ¿Te pidió el casamiento? Me pidió el casamiento. ¿Súper formal? ¿Te gusta ser formal? Contigo. Bueno, yo también. Es así de simple. Y hubo un episodio de Gilda en el medio, por ahí. Sí. En la base. Sí. En aquel boliche que... Es verdad, en la base. ¿Te gusta la cumbia? Me encanta la cumbia. Ah, sí. Me encanta Gilda. ¿Y acompaña al hombre? Baila bastante bien. Me pisa un poco, pero baila bastante bien. No le gusta mucho bailar. Sí, ahí está, dice que no le gusta. No, no le gusta. Baila por mí. Ahí baila un poco porque te estaba arrastrando el ala abierto. Me estaba conquistando. Claro. Dice que los hombres hacen eso. Para conquistarte, hacen cosas que después... Se había acabado el baile y pidió un tema y era Gilda. ¿Y salieron ahí a trillar la pista? Te cuento la anécdota porque la verdad que a mí me llamó la atención en ese momento. Estábamos en este lugar, se había acabado la música, ya nos estábamos por ir y me dice ¿Qué canción querés bailar? Cancherio. Cancherio. No, Cancherio. Cancherio. Y le digo, ay no, Luis, ¿te parece? Digo, no, me daba pena nada más que rebote, ¿viste? Y dije, no, pobre, no le voy a hacer esto, no le voy a dejar mal. No, que dale, que no sé cuánto, dejá de ver. Bueno, no sé qué fue el que le dijo al DJ que el DJ nos puso luz en el medio de la pista y una canción de Gisela que no me acuerdo cuál era. Me mató. Empezaste a gustar de él. Cuando te enganchaste con él, ¿qué fue lo que te gustó? Lo que decís, mirá, esto es lo que... La primera vez que salí de vuelta, después de los cinco años que fuimos a un casamiento, dije, ¿qué tipo divertido? Pero divertido, inteligentemente divertido. Porque si vos lo ves, que lo ves en las entrevistas, en las notas que tiene, siempre tiene algo pícaro para decir. Y me encantó eso. Me encantó esa picada. Su humor, digamos. El humor, sí, la picardía, siempre tener algo para decir divertido y positivo. Eso es lo que más me enganchó. Y hoy, todos estos años después, ¿qué intentaste cambiar y no pudiste? De cómo maneja. Ah, sabía que ibas a cambiar. Sabía, sabía. ¿Cómo maneja, Luis? A ver, él tiene la capacidad de estar con la cabeza en pila de cosas, ¿está? Pero va manejando y de repente, mirá qué lindo paisaje, y mirá para adelante, y mirá no sé qué, y de repente frena y acelera. Llego con una contractura a los lugares que no puedo más de cómo maneja. Pero parece que es familiar, porque el otro día, hablando con mi suegra de eso, me dijo, yo, desde el día que me casé con Kuki, hasta el día de hoy, no me acostumbro de cómo maneja. Sí, me dejaba con la manejada familiar. En estos días andarás contractura al día entero, porque estás haciendo bastante ruta. Por suerte le maneja a otro, bastante más tranquila atrás. Bien, perfecto, perfecto. Bien, vos dijiste en una entrevista de la revista Cala, que no te engañaron, que sabías de pique con quién te estabas metiendo, porque Luis había estudiado Derecho para hacer política, no para ejercer como abogado, para hacer política de uno. ¿Fue así tan claro desde el principio? Y él nunca ejerció como abogado tampoco. Entonces, él ni bien se recibe, empieza a trabajar como coordinador de Canelones, y empieza ya directamente en política. Y estuve un año y medio de novia, si no me daba cuenta que más o menos por ahí venía la cosa, ya está, nos casamos, él siendo diputado. Y esto, tarde o temprano iba a venir, el que quisiera hacer lo máximo, lo que uno puede llegar. Y vino temprano, y bueno, estamos ahí para encarar. En el baile, pero ahora que estás viviendo el baile mismo, en el propio momento, ¿considerás que habías medido realmente la dimensión de esto? De la campaña, de la candidatura, de tener un esposo político y con un perfil tan alto. Sí. Yo lo que pasa es que, yo en esto, de vuelta, siempre trato de ver la parte buena. Sí, sí, pero ¿cómo lo vivís? Lo vivo bárbaro, lo vivo bárbaro, lo vivo contenta. Me parece que cuando le va bien en las entrevistas, lo felicito cuando le va mal, siempre aprendió algo. En las recorridas veo el cariño que le tiene la gente. Y la verdad que estando al lado de él, me encantaría poder ayudarlo. O sea, en lo que sea, lo voy a tratar de ayudar. Y tengo como ese concepto del rol que quiero tomar, ¿viste? Estar siempre tratando de dar una mano. Sí, supongo que la cotidiana, como decíamos hoy, claro, no es tan fácil. Porque se hace una nota que él se levanta a seis y media y que vuelve a la una de la mañana. Sí, y la veces. Claro, si no lo acompañás tampoco lo ves, ¿no? Como quien dice, no te quedaba otra. Si no lo entendés y no lo acompañás, no podés estar con él, además. Claro, no te queda mucho margen. ¿Nunca se cuestionaba mudarse de cara a la campaña? Porque, digo, todo ese prejuicio contra ese que lucha de hombre de clase alta, salido del British, encima en barrio privado ustedes viven en la Atagona, ¿no? Sí. ¿No considera en algún momento mudarse o, no sé, hacer algún cambio para bajar un poco ese perfil? Sí, nosotros somos lo que somos. Y Luis se muestra tal cual es y nosotros vivimos ahí y estamos contentos donde vivimos y no nos vamos a querer mostrar de otra manera. Porque si no es como es una careta que me voy a mudar a un lugar para que lo que dirán... No, 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 tratamos de no... Ya estaba considerado así. Sí, de no pensar en lo que dirán. Lo que dirán, lo dirán. Por bien o por mal. Y si nos mudamos porque nos mudamos y si seguimos ahí porque seguimos. Entonces, seguimos donde estamos que estamos contentos. ¿Qué le dijiste cuando hizo la famosa bandera? ¿Lo retaste? No. No, no. ¿No? Porque es típico de él. O sea, es que la primera bandera que yo le voy a hacer fue en la luna de miel. Ah, sí, ya en la luna de miel. Andá. Porque es como una pavada que hace siempre. Cada vez que estamos en algún lugar y ve un palo y se cuelta. Pero es como que lo hace por el propio, ¿viste? Es un, no sé, una picardía, un juego. Y no, cuando lo hizo, vino esa noche y me dijo, fam. Me dice, ¿sabes qué? No sé, hice una bandera y me parece que me van a matar. ¿A mí te parece, Luis? Y después, bueno, no creíamos que iba a ser tapa de los tres diarios, que iba a ser tan comentada. Por eso, porque en el lunes políticamente no resultó tan mala. Pero en la primera, en la cortita, pensé que vos le ibas a decir, pero ¿para qué? Sí, sí, sí. Claro, no. Es que yo soy cero botona, ¿viste? No soy muy botona. Sobre todo cuando hace cosas que son alegres. Te pareció cómico, digamos. Me pareció cómico. Me pareció cómico. Me pareció graciosa. Pero lo trae desde la luna de miel, te digo. Me queda claro que está entrenado. Con esa bandera nos quedó claro a todos, ¿no? Pero con esta rutina, levantarse a las seis de la mañana, volver a la una, ¿cuándo entrena? Sí, bueno, en esta última parte de la campaña no está pudiendo ir. Pero él, de vez en cuando, se va por lo menos tres veces por semana, en épocas normales. Se levanta a las siete de la mañana, se va al gimnasio, que es ahí cerquita donde vivimos. Hace como una hora de gimnasia, corre, saca todo y vuelve y se baña. Los lunes que le toca a los chicos, se lleva a los chicos. Y sí, y después el surf, los fines de semana, no sé cuándo. Y el surf, solamente en verano ahora. Muy poco. En una época se levantaba también a las seis, se iba con un amigo y volvían a las nueve. Y se pegaban un baño y se iban a trabajar. Él se cuida, por ejemplo, en las comidas, ha dicho, come poco, le preocupa el tema del pelo. Sí, él es coqueto. Él es coqueto. Él es coqueto. Y en casa te diría que el que se cuida con las comidas es él. Come poco. Come, trata de mantenerse, porque él se siente, cuando estás en línea, como los galgos que están livianos y pueden correr más, él como que lo ata a eso. Cuando uno está conforme consigo y estás liviano, rendís de otra manera. Y tiene voluntad, evidentemente. Súper, impresionante. Cuando nosotros nos conocimos, fumaba dos cajas de cigarros por día. El día que nos casamos, me dijo, el día que quedes embarazada, dejo de fumar. Bueno, esperamos un tiempo, nos casamos medio chicos. Y el día que quedé embarazada, dejó de dos cajas a nada. Y nunca más probó un cigarro. Es impresionante la fuerza voluntad. Tiene, sí, sí. Sí. Bien, hay posibilidades de que pueda ser la primera dama. No se sabe, pero en fin. Tenemos. Y has dicho además, si soy la primera dama no me voy a quedar tomando el té. Lo has dicho en otras notas. Primero cómo te cae, ¿no? Con 38 años primera dama es como, no sé. Eso creo que es un poco parte de la inconsciencia, ¿no? De no saber un poco de lo que te viene. Si bien tengo una suegra que lo vivió y sabe tal cual es. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, si nos toca estar, que me parece que hay que vivir el hoy y el mañana, de estar en un lugar de hacer, ¿no? Hay temas que has nombrado como de prioridad para vos. Uno de ellos es el tema de los peones rurales y del trabajador rural. El trabajador rural. Yo trabajo... Esto es un tema complicado, porque fue un tema, un tropezón grande para Luis en la campaña. Sí, no, más que tropezón, que me parece... No olvido. Fue una mala interpretación, porque él votó la ley de ocho horas rurales. Claro, pero cuando le preguntan, se enreda que no y después que sí, en fin. Él mismo lo aceptó en una entrevista hace poquito en El País, que lo podía haber debilitado eso. Justo cuando leo que es un tema que a vos te interesaba, digo, qué increíble. Sí, porque él en realidad lo vota. Lo que pasa es que después, no sé, hubo todo este mareo de que sí, que no. ¿Por qué le pasó eso, que se olvidó que había votado? Y porque le pasa que vota tanta cosa. Que se olvida. Que de repente en eso le pasó de que no se acordó que justo había estado ahí, o pensó que de repente estaba de licencia, porque eso también toma la licencia y entra el suplente y lo vota, y de repente no estaba él y estaba de licencia. Está complicado para la gente, porque viste que la gente de a pie dice, pero al final no saben ni lo que votan. Sí, claro, pero no es que no sabe. Es que sabía que lo había votado, pero no sabía si él físicamente lo había votado, si era él o su representante. Lo cierto es que a vos te interesaría trabajar sobre temas rurales. Sí, temas rurales. Yo trabajo mucho con gente rural, porque en mi área de paisajista trabajo mucho con sobre todo el jardinero y el viverista, que todo está dentro del marco de lo rural. Y me parece que ahí hay un descuido o de repente que no se sabe mucho de cómo hacer para que esta gente pueda trabajar más tranquila. Sobre todo el jardinero, el jardinero de la máquina de cortar pasto, que es la gente que hoy en día trabaja y no tiene un respaldo de parte del BPS o de parte del Estado importante para que ellos puedan el día de mañana descansar tranquilos. Ahí hay un trabajo importante para hacer. El otro tema tiene que ver con la adopción. Y es un tema que te toca de cerca, no llegaste a eso, pero sí estuvieron un tiempo para encargar a los primeros bebés, a estos mellizos que llegaron por fertilización in vitro. Por ese lado, ¿qué te toca el tema? ¿Qué es lo que propondrías concretamente? A mí el tema de haber tenido esos dos años, de estar buscando hijos y no haber tenido... ¿Dos años fueron? Dos años fueron. Y no poder en ese momento me acercó mucho con gente que estaba en esa problemática. Y también me pasa de que hubo mucha gente de esa que sí, finalmente pudo tener un hijo propio y muchísima gente que no. Y el tema de la adopción, para mí es un tema importante porque creo que está como un poco trancado en nuestro país en este momento. Si bien se han hecho cosas y está un poquito más fluido ahora, sigue estando muy trancado. ¿Y qué harías concretamente? Y bueno, tratar de ayudar y trabajar en que se pueda ser más flexible, sobre todo con aquellas familias que presentan, solamente en realidad con aquellas familias que presentan todas las condiciones de poder adoptar chicos, darles amor, que no estén tantos años de repente en los hogares y que puedan estar más rápido con su padre definitivo. Porque uno que lo vivió de adentro, el querer ser madre y de repente no poder, es muy lindo todo lo que tenés para dar en realidad. Y de repente hay muchos chicos... Estamos viendo fotos de cuando nacieron tus mellizos, Violeta y Luis. Y me dejé un poco más grandecitos. ¿Cómo viviste ese tiempo? De haber sido muy duro, ¿no? Eso de intentar, intentar una... Es frustrante, es muy frustrante. Es muy frustrante y te acerca con... Tengo amigas también que han hecho muchas veces in vitro y no han quedado. Claro, porque además la probabilidad es relativamente baja cuando se hace un in vitro. Es bastante baja esta Violeta, que era la que tuvimos en el CTI un tiempito. Es Emanuel ya de chiquito. Y nosotros tuvimos la suerte y no sé si lo envió Dios o quién lo envió después de haber tenido a Emanuel por... Sí, sí, a los poquitos meses, a los nueve meses. ¿Cuánto eran? A los nueve meses. A los nueve meses de nacido en los mellizos y ya quedaste embarazada del tercero. Sí, quedé embarazada de Emanuel y la verdad que fue espectacular, ¿no? Pero también te acerca con toda esa gente que no ha podido tener hijos. No tuvo hijos propios que de repente tiene que pedir donado óvulos porque los propios tienen demasiadas falencias y de espermatozoides, ¿viste? Me junto con mucha gente que ha tenido ese tipo de cosas. Bueno, el tema de la ley de la fertilización in vitro, promovida por Luis, la verdad que fue muy interesante. ¿Cómo lo vivió él ese proceso, esos dos años de buscar un hijo y que no llegué? Y bueno, fue también bastante frustrante, ¿no? Lo único bueno que veo de esa parte es que nos unió mucho como pareja. Sí. Como matrimonio nos unió pila, que estas cosas o te separan. Sí, o te unen o te separan. Exacto. Viste, que las cosas feas en cualquier relación, ¿no? ¿Y cuál día que se enteró que estabas embarazada? El día que se enteró, yo en realidad había tenido pérdidas ese día y la doctora no me quería decir por si los perdía. Entonces también tenía pobre, él sabía, yo no sabía, porque estaba con pérdidas y él sabía, tenía esos momentos de situación que decís, ¿qué hago? ¿La llamo o no la llamo? Emociones encontradas, ¿estoy feliz o no estoy feliz? Hasta que finalmente llamé yo al laboratorio para lo que estaba pasando, que no me decían, porque se había pasado de hora y me dijeron que estaba embarazada. Y bueno, fue muy emocionante. ¿Y para él qué reacción tuvo? Y él lo podía creer, estaba ocupado, ocupado. Agarró las cajas de cigarros, las tiró a la basura ese mismo día y bueno, vino a casa y yo no me podía mover mucho porque estábamos... Estabas en quietud. Estaba en quietud y festejamos. ¿Festejaron? Sí. Me imagino. Bien, vos hablabas de lo que harías si gana, ¿no? Pero obviamente la posibilidad de que pierda también está tan clara, incluso en encuestas que lo muestran hasta más claro de que gane, ¿no? Y vos has dicho, Luis es un hombre al que no le gusta perder ni a la bolita. Sí. ¿Cómo te lo imaginás el día siguiente de la elección que perdió? Yo creo que se lo tomaría, primero hay que llegar, ¿no? A ese día. Pero ha crecido tanto, también le ha ido tan bien y ha formado un equipo tan espectacular. Sí, pero justamente viene con viento en la camiseta y de pronto te bajan de un hondazo. Pero lo que pasa es que está la posibilidad. También como estaba la posibilidad que se perdía en junio. Y él tenía plan A y plan B. Dicen que él está convencido de que gana realmente. Estamos convencidos. Vos como... Estamos. Estamos. Pero bueno, pero si pierde, porque digo, es real. Y si pierde, sacaremos el aprendizaje de eso. Pero ¿y él? ¿Te lo imaginás tirado en un sillón medio deprimido un poco? No, cero, cero. ¿Cero? Cero, cero, porque no... Honestamente. En serio, en serio, en serio. Algo que le boicaste tu vida entera a tu familia, a tu sangre, tu sudor y lágrimas y de pronto no sale. No hay un luto lógico. Él dio todo lo que tenía que dar. Y está dando todo lo que tiene que dar. Es como ahora que lo ven con calma. Te dicen, ¿cómo haces para tener esa calma cuando declarás o conversás? Es que está dando todo lo que puede. Y cuando uno tiene la tranquilidad interna de que estás dando todo lo que podés, ¿qué más? Sí, sí, bueno, pero si no conseguiste la centilla de la torta, también debes ser bravo, ¿no? Sí, bueno. Hay segundos lugares y también están buenos. ¿Te irías a vivir a Suárez y sos primera dama? Y sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque me parece que uno tiene que hacer lo que hay que hacer, ¿viste? Y para nosotros... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que en este sentido es una formalidad. Y yo creo en las formalidades. Me parece que es una formalidad que hay que tomarla porque viene desde ese tiempo. Y bueno, y está bueno. Así como uno tiene valores y uno tiene reglas en la vida y que te las autopones, por supuesto, o te las impone tus familiares. Creo que esto es una cosa que hay que hacer y nada más. No hay que darle mucha trascendencia. Pero es un cambio también para vos, ¿no? De la tabona a Suárez. Y sí, y como todo, el cambio que se nos vendría es bastante grande. Y este sería uno de ellos. Dice tu suegra además que se te llena la casa de gente, que en fin, que el cambio es notorio de un minuto al otro. Sí. ¿Has pensado en eso? ¿Has hecho algún cambio en tu vida previendo eso ya? No. No, no. ¿Y tus hijos saben lo que es Suárez, por ejemplo? Y le preguntan al padre, papá, ¿cómo es Suárez? Claro, papá vivió además. Claro. Y Suárez. Tenemos ese plus que en realidad está bueno para ellos, para que él le pueda contar un poco qué era lo que hacía como hijo. ¿Alguna vez fueron juntos a ver Suárez, por ejemplo? No, no. No. No, no. No, porque tampoco hay que generarle ilusión si de repente no se da, ¿viste? No, ilusión o pataletas, porque capaz que alguno te dice, yo no me quedo de acá, todos mis amigos en la tabona. Sí, me han preguntado, mamá, ¿y si nos toca ganar? ¿Saben dónde queda Suárez? Saben que queda lejos. Es bien lejos de dónde está. Sí, les queda claro que queda lejos, pero también saben que es parte de acompañar al papá en este proceso y que como equipo vamos a estar. ¿Cómo te llevas con tu familia política, con tus suegros, con Julita, con Luis Alberto, con tus cuñados también, con Pilar y Juan José? ¿Se ven? Sí, sí. Ahora un poco menos, porque esto de la campaña nos deja tener domingos en familia, pero hacemos muchos asados en casa, familiares, ellos vienen, nosotros vamos. Me llevo bárbara, cualquiera de ellos. Con Pilar me llevo bárbara. Julita ha contado específicamente que no fue al principio una suegra fácil y ella dice, yo al principio no me encariño con los novios ni novias hasta que no se casan porque si no sufro, no sé qué. Pero eso habla de que no va a ser una suegra brava, ¿no? Difícil. Sí, te diría que más bien distante. Distante. Distante, una suegra distante. No te ha registrado al principio. Y no era que no me registrara, es que era que, bueno, viene Loli y tal, era uno más. No eran esas suegras cariñosas, viste, que de repente te tirás a ver tele con ella ni te pones a conversar de la vida. Distancia. Y Luis Alberto un poco más. No, Luis Alberto es un cariñoso, un cuqui en ese sentido. Aparte, él tenía mucha relación con mi abuelo, con el padre de mi padre, que los conocía es de chicos, entonces también, viste, cuando atás. Te compró rápido. Claro, sí. Te compró rápido. Me llamó la atención un consejo bravísimo que te dio Julita, que salió en una nota, que dijo, no va a ser tu suegra la que te dijo que esto era cuesta abajo y con bien dos favor. En la medida en que a él le vaya mejor, a ti te va a ir peor. Sí. ¿Qué tal hago esto? Sí, ella le dijo en el sentido de que a mí peor es que lo voy a ver menos y que vamos a estar menos tiempo juntos. Fue en ese sentido. No te impactó un poco. Y no, porque... O sea, no, no, en realidad parece realista el asunto en este sentido que estás diciendo. Sí. Pero a veces los seres humanos no queremos escuchar la verdad. Es que en ese sentido tiene razón. Si a él le va mejor, lo vamos a ver cada vez menos. Así como ganó el interno y ahora lo vemos mucho menos, calculo que si se llega a ser presidente, también vamos a estar... No calculo que sea todo el tiempo que le dedica la campaña nacional, el tiempo que esté 100% trabajando para el país. Va a ser un poquito menos, pero tiene que dormir por lo menos ocho horas. Y ahora el otro día vinimos de Rivera a las 1 y media de la mañana y el otro día se levantó a las 5 a estudiar. Porque tiene todas estas presentaciones que tiene, también estudia para las presentaciones y le lleva pila de tiempo. Y después a veces se puede dormir una cestita de media hora, si lo agarra en algún lugar del interior o si está cerca de casa. Y tenemos pensado irnos igual, ¿eh? Unos días, toda la familia. Ya hay plan. Sí, ya tenemos plan. Viaje. Ya tenés todo comprado, boleto comprado. Todo comprado, todo comprado. Bien. Bueno, así que se ven de vez en cuando con la familia política y los consejos vienen a 50 gotas o sea algo que ya... porque ahora que la cosa está cerca de definirse capaz que hay, no sé, más consejos que antes, ¿no? El tema de los consejos, calculo que serán más adelante. Yo en realidad, Julita sabe... O no los querés, porque también a veces uno dice, es mi camino, te agradezco el consejo. ¿Viene por ahí, me parece? Julita es de las suegras que no se mete, que esa parte es buenísima. Ella está, yo sé que levanto el teléfono, le puedo preguntar cualquier cosa y ella me va a aconsejar cariñosamente. Después yo haré, ¿no? Objetivamente lo que a mí me parezca. Y ella banca lo que vos decías. Y sí, y sí, y sí, y sí. Hicimos ya hace muchos años, hace años que nos conocemos. Y ella sabe también... Hasta dónde. Claro, hasta dónde. Pero aparte, ella no da consejos porque sí tampoco. El momento que da un consejo yo la escucho porque primero que es una mujer muy inteligente y segundo que sé que si habla, no habla porque sí. Y cuando yo la he necesitado, que alguna vez la he consultado, la llamo y me da su consejo cariñoso. Y de ahí, bueno, tomo lo que me parezca. Pero a mi camino al andar también. ¿Y Luis con su padre? Y Luis con su padre. Bueno, hablan. Hablan bastante. A Kuki le encanta dar consejos. Pero capaz que Luis también está un poco teniendo de ser lo mío. Sí, bueno, viste que Luis ha tratado de marcar justamente en toda esta campaña. Sí, claramente el padre no ha aparecido casi nada. Eso es una decisión tomada, claramente. Y se habrá hablado con la familia. Exacto. No sé qué cara habrá puesto Luis Alberto. ¿Qué pataleo habrá hecho? No sé, pero... En ese momento, de repente, a él le pareció que él sí tenía que estar un poquito más y eso, pero... Y el hijo le dijo, no papá, gracias. Este es mi camino. Te agradezco pila la educación que me diste, los valores que me diste. Pero si yo no soy capaz de hacer mi propio camino y sobresalir por mí mismo, es porque no sirvo. Y ese fue el concepto de esta campaña. ¿Es cierto que te dicen Terminator a vos en el comando de campaña? Se ríe. Sí, porque evalúo. A mí me encanta evaluar todo el tiempo la parte de imagen, sobre todo. No lo que dice, porque obviamente él sabe muchísimo de lo que está haciendo, por algo ha llegado a donde llegó. Pero sí la parte de imagen. A mí me importa muchísimo en cómo se ve y qué es lo que muestra. Cuentan que evalúa una pieza publicitaria y de pronto dicen, no, no, esperá, mostrás el A Terminator a ver qué dice. Y ahí vos opinás. Sí, yo opino. Y que te tienen un poco de miedo a ver qué decís. Y está bueno, no, miedo no. Está bueno. Hago mi crítica y a veces lo cambiamos, a veces queda bastante parecido, pero me toman en cuenta. ¿No se ofende él? Él no, no se ofende. Ya está a altura, ya aprendió. Que tiene doble problema, ofenderse y desofenderse. Está bien, tiene que escuchar a Terminator. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, suerte en lo que el destino les ponga por delante en este año crucial en tu vida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cecilia, por esta invitación. Y bueno, acá estamos, siguiendo, esperando a ver qué pasa el 26.